Jornadas institucionales de socialización de experiencias educativas en la virtualidad, prácticas y desafíos en escenarios emergentes, para generar un espacio de discusión, reflexión y socialización de experiencias que permita construir propuestas alternativas e innovadoras para la formación universitaria acorde a los escenarios educativos emergentes. Del 18 al 22 de octubre, con modalidad virtual, presentación de trabajos hasta el 27 de agosto. Organiza Secretaría Académica Universidad Nacional de Río Cuarto.